Todo en calma, solo quiero que se aplique el karma Vendo mi alma al más maldito, más madofaka Tengo un trauma que me hace alejarme de almohada Se llama Chris ¿Qué tal, banda? Antes de iniciar con el video, quiero recomendarles mi canal de música Donde estaré subiendo mis temas Pues, pa' que se den la vuelta y si les gusta se suscriban Acá abajo les dejaré el link de mi canal de música Acá no es Susana a distancia Nomás tabranseame a la verga No quiero presumir vagancia Pero al chile sí me la pelan Y ando bien al tiro Siempre he puesto cual bandido Sin más, me estuvieron mandando mensajes por Instagram Donde me decían que Babu le había tirado a CK en su directo de YouTube Y pues, acá las pruebas Porque luego la gente dice que yo me invento las cosas nada más para hacer video Y que mis cuentas no existen y cosas así que dicen los haters Bueno, pues al momento de empezar a cantar la de si te vienen a contar Dijo lo siguiente También le dedicó la de Culón Culito Diciendo que era doble dedicación Pues también le había dedicado la canción anterior También nos mencionó que habrá serie del cártel de Santa donde se contará la historia del grupo Y también por ende la salida de Darius del mismo Veamos Un saludo para toda la jauría Ya toqué una de las viejitas Las otras pues ya que el vato ya se salió Ah, pues ahí luego que watchen la serie y van a mirar toda la película Para que miren qué rollo Yo no sé mucho de andar aquí chismeando ni contando cosas Pero bueno, vamos a tirar otra rolita Como ven habrá serie del cártel de Santa donde se contará la historia de los raperos Algo que sin duda pues va a entretenernos a todos nosotros que seguimos pues el rap mexicano En especial al cártel de Santa Ya que sí es un grupo que lleva mucha trayectoria Y yo creo que lo conocen desde adultos hasta jóvenes Pero pues bueno, sin más que añadir Saludos, banda Acá no es Susana a distancia Nomás te abranseame a la verga No quiero presumir vagancia Pero al Chile sí me la pelan Y ando bien al tiro Siempre he puesto cual bandido Buscando siempre lo mío Son pollitos de gambío Ya no puedo estar despierto Y aún así te vi en mis sueños Fuck yo Que se joda todo sin ti Ya estoy muerto Y yo por tu amor Oh, 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 oh Gracias.